Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra o Katy como ustedes me conocen y hoy vengo a traer un holcito de Shein He recibido un paquete de esta nueva línea de Shein o de una de las subtiendas de Shein que se llama Dazi, D-A-Z-I y esta es una subdivisión de Shein enfocada a la moda de las jóvenes asiáticas y esta ropa está diseñada especialmente para las chicas de todo el mundo que les gusta vestirse de manera informada esta línea da prioridad al hecho o al gusto por sentirse elegante, cómoda y versátil Dazi se describe como una marca como ninguna otra y se describe como not just any girl o no es una chica cualquiera así que bueno, obviamente aquí les voy a dejar un código de descuento que esta vez es diferente no es el 15 Pierina de siempre, es Love Dazi Pierina se los voy a dejar aquí para que accedan a un 15% de descuento así estén en promoción o lo que sea, en todas las cosas no son para artículos limitados o para esta colección sino para toda la colección de Shein vamos a empezar con esto que es un suéter a esto le llamamos suéter, es de que le hice pullover, es de que le hice otra cosa esto es un suéter blanco, largo, mira, llega hasta acá y acá atrás tiene algo escrito y dice el queso, esa metáfora de lo que quieres en tu vida entonces, a tenerlo en cuenta esto yo lo pedí en talla XL, me queda y además que es oversize, está súper bonita y el material está bien rico, también está lindo, me gusta vamos por la siguiente esta es una camisa y la quise así rosadita porque no tengo este color, es como un rosa pálido un palo de rosa o como quieran llamarle, es una camisa oversize, también es ancha y de mangas largas y el material está suavecito, la verdad esta la pedí en talla, creo que también la pedí en XL, está bonita y el material está bueno, me gusta está suave, no es un material que pica ni nada de eso me está gustando la ropa de esta subdivisión de Shein a ver, acá otra cosita esto que me gusta mucho y lo uso bastante, me gusta colocarme como pantalones luego me coloco una camiseta y me coloco esto encima, me encanta quedan así, tengo un pares de estas y es una moda que me gusta mucho este está bonito los colores están bien vibrantes, está bonito también este también lo pedí en talla XL porque me gusta que quede suelto de verdad que está bonito y el material también me llama la atención de que esta división de Shein sí trae etiquetas Shein por lo regular no trae etiquetas, pero las subdivisiones de esta tienda como Dazzy y otras más no voy a mencionar porque el video es sobre esta sí traen etiquetas entonces no dice Shein por ningún lado dice Dazzy y como les digo trae su etiqueta bueno esto es un set que es el pantalón está chévere porque tiene los elásticos a los lados, no tiene el elástico ni adelante ni atrás, sino a los lados espero que me quede porque también la pedí en talla grande miren, el material está bueno no es transparentoso porque tiene un chorcito debajo un chorcito que tampoco es tan delgadito entonces con las dos telas no se canta transparentar hasta que aquí llega hasta por acá el chorre queda como si tuviéramos un cachetero un chorcito muy cortico debajo está lindo, me gustan las flores como son, son como muy parecidas son bien bonitos, bien elegantes están bien terminados súper bien terminados abajo los dobladillos está bien fileteado no tiene así muchos hilos sueltos está bonito y viene con esto que esto es como un chalequito un chalequito que llegaría como portico con una camisa bien bonita azul o negra vamos a ver que color le colocamos una camisa se le coloca esto encima o una camiseta también podría ser y el pantalón está bien bonito el conjunto yo me lo pondría así que yo no uso ropa corta pero si ustedes usan ropa corta pues ahí viene el conjunto listo y no necesitaría ninguna camisa ninguna camiseta yo le estoy dando la opción para mujeres más mayorcitas o mujeres que en mi caso no muestran barriguita yo no muestro porque tengo mucho sentido para qué mostrar todo eso pero bueno, la blusita es así corta y el pantalón se supone que también es alto o sea que tampoco sería como para mostrar mucho este es un jeep se lo pedí a mi niña grande y espero que le quede porque no estira cuando no estira regularmente ya se puede poner M y espero que le quede de largo porque ya es alta el pantalón es un pantalón recto de estos que están súper de moda especialmente entre las jovencitas y las grandes también de que yo también me los coloco pero a ella le gusta mucho este tipo de pantalón así que se lo pedí a ella lo que es que estos pantalones no tienen no tienen nada de elástico entonces este pantalón no da como mucha cabida para que uno pida la talla errónea y que de pronto si cuando estira me queda no esto es así, rígido está muy bien acabado ese jeep vamos con esta otra pieza y este es un pantalón deportivo bueno, no es camuflado pero es como tipo camuflado ya que tiene estas líneas y eso y bueno, es un pantalón deportivo este sí estira que es lo que me gusta creo que sí le voy a sacar está buen provecho el material está bueno está gruesito tiene unos bolsillos pues bien y el material es gruesito hay unos otros colores pero yo dije voy a probar en este gris oscuro porque yo no tengo este tipo de pantalón y está largo así que sí me va a quedar tengo un pantalón que sí me va a quedar porque realmente el problema que yo tengo con los pantalones es que me quede en corto y acá afuera acá abajo tiene esto que es como para recogérselo yo no se lo recogería de pronto si lo necesito para no sé si hay mosquitos o algo no sé pero yo lo utilizaría así con una camiseta algo así bien deportivo quedan dos piecitas y voy con esta que se ve aquí verde es una camiseta es una camiseta ancha no es larga no es amargo queda aquí sí, una camiseta en algodón estira bonito y me aseguré que dijera de algodón porque a veces son muy calientes y aquí tiene una inscripción como 1000 Masterpieces of Labor está bonita la camiseta el color está lindo el material está súper rico nunca había comprado ninguna de esta subdivisión de Shein pero de verdad está muy buena con toda mi honestidad le digo que está muy buena me falta esta última bolsa que veo dos piezas acá pero le digo que está muy buena todo lo que he tocado e incluso esto ya lo toqué y se ve súper bueno esto ah no, no son dos piezas es un vestido de dos colores beige y negro negro aquí y el beige claro que el largo me queda como raro no me queda maxi maxi pero tampoco me queda me queda muy largo que a mí no me gusta mucho porque es un vamos a ver vamos a ver después que lo lave lo blanche y me lo pruebe beige con negro con negro y un vestido así como tipo años 50 ¿sabes qué me gustó? me gustó el escoto porque es un escote cuadrado y a mí ese escote me queda bien por mi tipo de cuerpo este escote cuadrado a mí me favorece más que un corte un escote en B o un escote redondo siempre que yo veo un vestido así como el escote cuadrado o algo así una blusa lo que sea trato de medírmela y regularmente me quedan bonitas entonces pues por eso pedí ese y listo aquí terminamos fueron piezas súper lindas no me quejo de la tela de ninguna no me quejo de nada toca probarlo pero está lindo está bonito me gusta recuerden que lo voy a dejar el código de descuento aquí está de nuevo Love Dusty Pierina para un 15% en toda la tienda de Shein espero que les haya gustado mucho tengo de la celebración del AID por eso tengo Gena si se han dado cuenta en el video tengo Gena en mis manos aquí está me la hice ayer sí esto es Gena para quienes pregunten para que estén interesados para que no conozcan qué es es un tatuaje de Gena que se quita por ahí en una semana 10 días dependiendo de qué tanto me lave las manos aunque me lave las manos no es nada raro no me lo tatué tatué es Gena y está muy bonito qué les parece y bueno chicas espero que les haya gustado mucho este video me gustó mucho la colección está súper bonita esta subdivisión creo que voy a mirar más adelante para ver otras cositas si de pronto me interesa algo la voy a tener más en cuenta cuando haga mis compras en Shein espero que ustedes les haya gustado déjenme saber cuál fue la pieza que más le gustó ok para ver si estamos de acuerdo para ver si tenemos los mismos gustos yo pero ahorita me despido le mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra belleza de Katy nuestro canal chayito 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 ¡Gracias!